Desde febrero de este año, quedó aprobada por unanimidad de votos la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género en el Estado de Guanajuato y sus municipios. Dicha legislación tiene como objetivo establecer una coordinación entre autoridades estatales y municipales para promover, proteger y garantizar los derechos de las personas de la comunidad LGBTIQ y más. Ante tal información, nos acercamos a los helayenses que pertenecen a la diversidad sexual y de género para preguntarles qué opinan acerca de este reglamento. Pues yo creo que ni siquiera se debería de hacer una junta para revisar eso. Sencillamente todos los seres humanos o todos los seres vivos tenemos el mismo derecho de recibir servicios médicos, sean transexuales, homosexuales. En general, todos pagamos impuestos, debería ser la misma situación. No le veo nada de malo a las personas trans, porque nosotros tenemos derecho a querer al que nosotros queramos. Dicho reglamento entrará como complemento a esta ley estatal. En el ayuntamiento también se habló de la creación de un instituto municipal que vele por los derechos de la comunidad LGBTIQ y más. La intención es que lo que le sucedió a Regina no le pase a nadie más. Yo lo único que pido, ¿cómo se le puede decir, chica, a las empresas, al gobierno, pues que nos den a todos la misma oportunidad por iguales? O sea, que haya igualdad en todo, en todo, en todo, en todo. Bueno, esa es mi opinión. Siempre he sido, llego y me dicen, me piden todos mis papeles. Ven y todo y me dicen, y les digo, no, pues es que yo siempre he sido estilista. He trabajado a veces también mesereando. Y lo único, ah, no, sí, pero es que luego te marcamos. Y pues así como que dices, ya sé que no me van a marcar. Porque lamentablemente los de RH, de ese tipo de trabajos, pues te ven. Y dicen, no, pues no. O sea, siempre a huevo, yo siempre tengo, porque siempre a huevo tiene que ser hombre, mujer, hombre, mujer. O sea, sé que yo soy una persona hombre y pues soy una persona transgénero, no, de eso soy realista. Pero yo digo que, pues no, no debería de ser así. Bueno, para mí. Bueno, pues no, 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 no.